En el marco de la décima jornada internacional de literatura Andrés Bello, se realizó una fogata literaria en la Casa de la Cultura, donde se compartieron poemas y momentos musicales. Para nosotros es muy satisfactorio que se vuelque la cultura a Granada nuevamente, y más en ese ambiente internacional. Hace mucho, mucho, mucho tiempo no se veía que autores, que poetas, que el mundo de las letras viniese a leer poemas de su propia autoría. Y eso para Granada ha de significar que se vuelve de connotación internacional. Estoy maravillado, encantado de haber compartido aquí una noche verdaderamente mágica en un lugar especial, por toda la connotación histórica. Y por supuesto también por los momentos en que uno ha abrigado, ha compartido los momentos difíciles de este sitio y cómo entrañablemente ha llegado al corazón de nosotros. La poesía ha estado aquí y hemos estado verdaderamente admirados de la cantidad de público que vino a compartir, a escuchar la poesía y a disfrutarla. Y encontré en la poesía, primero con un diario, después con la poesía en versos libres, después la décima, incluso escribo también narrativa. Tengo alrededor de 40 libros publicados, novelas, en fin, mucha literatura, pero todo naciendo de un momento tan complejo para mi vida como la guerra, con sufrir el extrañamiento y el dolor de la guerra. Que encuentren en la literatura un camino para salvar almas, para salvar almas, para derrotar, derrocar armas, pero para salvar almas, porque de eso se trata. La cultura es un medio espiritual para convencernos de que podemos cambiar los mundos y de que los mundos pueden ser mucho mejores. Yo he sentido mucho frío, pero al mismo tiempo las personas y la ciudad y las montañas son muy poéticas y muy calientes. Entonces estuvimos ahí hoy haciendo una lectura de poemas tan hermosa. Yo pienso que la poesía es algo como una parte de nosotros que a veces olvidamos y muchas veces nos recordamos de traer con nosotros al pecho. Entonces momentos como estos momentos como estos momentos son momentos de recordar y vivir la poesía que está en la fita. También me gustaría mucho agradecer a las décimas jornadas internacionales de literatura de Andrés Bello, que ha realizado en toda Antioquia actividades como esta. Invito a ustedes todos a leer mi libro, Libro de Imagina Cielo, con traducción de Yandel Soyerte. Bueno, la experiencia de hoy ha sido muy interesante. Había estado en otras regiones, municipios de acá de Antioquia y nunca había visto un grupo de personas tan motivados por la lectura de la poesía, por escuchar y compartir una asistencia grande a pesar de la lluvia, del frío. Dicen mucho de la fuerza de la poesía y de la capacidad del arte para movilizar. Me siento contento de estar acá. He sentido el calor, la atención, la observación de las personas. Y le agradezco a los organizadores, a la jornada de literatura de Andrés Bello, le agradezco también a los directivos de acá del municipio de Granada y a las personas que asistieron a escucharnos y a compartir con nosotros. La poesía me acompaña desde hace algunos años que estaba en la universidad y es un ejercicio de liberación, un ejercicio de aprendizaje interior, de conocimiento del mundo y es una manera también de establecer conexiones con los otros, con las personas igual que uno, del común. Y es la manera también de llamar la atención sobre los problemas de la realidad que golpean a todos los seres humanos y de despertar en ellos ese espíritu de conciencia crítico. A mí me parece que la importancia de estos espacios es vital, especialmente para este pueblo, porque digamos que los granadinos siempre hemos sido como muy cerrados en lo nuestro. Siempre hemos ido como mirando para adentro, pero no vemos más allá de Granada. Es cierto que nos falta como más curiosidad sobre otras culturas, sobre otros países, como por ejemplo que tuvimos el autor brasileño, los cubanos, como no solo centrarnos en la cultura paisa y eso que pues es muy importante también, conocer como nuestras tierras, pero hay más allá, hay más allá de esas montañas que vemos alrededor. Y bueno, ese tipo de espacios a mí me gustan mucho, porque me gusta mucho conocer otras culturas, y pues invitadísimos a que curiosen. En esta velada, donde diversos autores internacionales compartieron sus poemas con los asistentes, también se demostró que los granadinos viven la lectura y la cultura activamente.